Esta noche que hay baile en el rancho La Cambicha Llámame de sobrepaso, tangueadito bailaré Llámame milongueando al estilo oriental Roteando despacito como bailando hasta el huel Al compás de la acordeona bailaré el ráquido doble Roteando despacito ese doble, llámame Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho La Cambicha, el frotecito cañé Van a estar lindas las chantas Y hablaré lindo a las guaynas Para hacerlas suspirar Luciré camisa de plancha, mi pañuelo azul celeste Mi bomba chabataraza que esta noche estrenaré Un sombrero bien aludo, una flor en el cintillo Una paja colorada y alpargatas llevaré Un farasco de agua florida para echarle a la guayna Y un paquete de pastillas que a todas convidaré Y esta noche de alegría con la dama más mejor En el rancho La Cambicha, el frotecito cañé Van a estar lindas las chantas 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 Para hacerlas suspirar Van a estar lindas las chantas 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 Gracias.